En una remota época, donde a la lluvia se le llamaba aguacero, por la alegría de solsticio y de vendimia que producía, época en que la noche era joven siempre hasta el amanecer. Salía de una conferencia de Gustavo Álvarez García Sábal en la Universidad del Valle, y el poeta Alfredo Banín me lo presentó con este título nobiliario por demás apropiado, para un sojo. Aquí lo tienes, Hernando, el poeta mayor del Valle de Juvenza. Confieso que me sorprendió su culto lenguaje lleno de exquisiteces, verdades y afectos que me dejaron una urgencia de diccionario de la que aún no me repongo. Dije, para mí, este poeta debe ser un domador de palabras para la jaula abierta del verso. Parece un aplicado hijo de María Moliner y don Antonio de Nebrica, el humanista. Para ambas, se conoce hasta lo que no dicen las palabras, me dije. Acababa de ganarse el premio nacional con el cuento Cesta de Recuerdos. De pronto, se le cayó del dedo del corazón su alianza de oro, el anillo, y se perdió. Y exclamó con un luctuoso júbilo, aromado por su buen humor grecopatojo. Se me acaba de perder el estado civil. Ahora sí, vamos a tomarnos a Cali, a pico de poemas. Un diáfano aguacero acompañó la noche, que fue joven hasta los pies del alma. Al terminar la jornada, me dijo, quiero que recordemos a Miguel Méndez Camacho con este poema. No sé si el árbol daba flores o sombras, solo sé que vio pájaros, que estaba en el centro del patio de mi infancia, y que en su madera fácil tallé su nombre en un corazón deforme. No sé más. Tanto subió tu nombre con el árbol, que pudo escaparse de la primera cosecha que vio pájaros. Yo le agradecí su amistad con un poema que le gustaba muchísimo, de mi paisano, el Silas Martán. Las albias marineras y los peces, testigos son de que escribí en la arena, su bien amado nombre muchas veces. Testigo las palmeras litorales, porque en sus verdes troncos melodiosos, grabó mi amor a sus claras iniciales. Testigo son la luna y los luceros, que me enseñaron a esculpir su nombre sobre la proa azul de los veneros. Sabe mi amor la página de altura, de la gaviota en cuya grisa sala retení con suspiro su hermosura, y las islas del sur que fueron mías, y las islas del sur donde arribaba mi voz en los navíos. Tú, sola entre la mar, niña a quien llamo, hola para el naufragio de mis besos, puerto de amor, no sabes que te amo, para que tú lo sepas yo lo digo, y pongo al mar inmenso por testigo. Y nos despedimos. No lo volví a ver más, lo busqué por todos los rincones de la poesía. En los bares de la palabra, le pregunté a ebrios, por talidas, a bardos desocupados, a bates sin botas, por el poeta. Interrogué los viernes, con sus vinos, sus velas y sus versos, y no lo hallé. Pero un día, por fin, al voltear una de las esquinas del corazón, ahí estaba el poeta, acompañado, por supuesto, de una bella fémina, regalo de los dioses que jamás lo abandonaron, porque sabía muy bien que nada protege tanto el albur de un poeta que la buena suerte de unos besos de mujer puestos a madurar en la orilla de los labios, sabía muy bien que toda promesa de amor debe quedar indeleble casi como un tatuaje en los muslos vibrantes. De ahí, su primer oficio que él mismo reconoció, ardiente fogonero mayor. Desde esa segunda vez que lo vi, fue mi hermano amigo para siempre. A él le debo en complicidad con Marta, Zimbab, David y Juan Fernando, la publicación del primer, único y último libro que he escrito, Naufragios. Yo, un poeta, si es ello ser poeta, de canoa el canalete, venido del reino de los naifizales y las manglerías, y como dice mi hermano Baudilio, a modo y temeroso de los hipotipos, en una azonada amorosa, rescataron, como de un naufragio, ese desorden de versos que sobreaguaba en mis cuadernos universitarios, en servilletas, de voraz comensales, en fórmulas médicas. Un libro cuyo único mérito es la declaración de amor a las personas que amo, y que sus versos libres, lo único que sueñan con el tiempo, es que algún día, Valentina, mi nieta, puede decirle a sus muñecas que tuvo un abuelo poeta, si es ello ser poeta. Eso se lo debo a Álvaro Burgos, a de estos amigos que el corazón va enterrando uno a uno en una dolorosa procesión de nostalgia. Enrique, Oscar, Alejo, Álvaro, ¿hasta cuándo, señora muerte, te ensañas con nosotros? ¿No ves que los cómplices de esta copradía estamos hechos de lágrimas y abrazos de esas dos cosas de cristal que tiene el alma? Mi querido poeta, voy a ser un inventario de tus verdaderos oficios, pescador de palabras azules, o febre de adjetivos luminosos que dejaban en los poemas una posporesencia de oro y de cocuyos, reportero de nubes que descienden a ríos, periodista del íntimo Neruda, buen amigo de Sábato, amanuense, que en la mitácora del tiempo deja su algarabía de metáforas, buceador de islas y de pubis, náufrago perpetuo en vértices y morenos, marino de siete mares, en fin, paz y cultor de amigos. Álvaro Burgos, te declaro poeta del amor porque sabías más de Penélope que de Ulises, más de Prida que de Rivera, más de María de Magda que de Jesús, más de Beatriz que de Dante. Por eso, seguimos los obedientes a la sentencia de amor que nos dejaste como buen cartógrafo de la piel que con pacífica alegría dijiste en tiempos del amor todo es posible, pero hace falta un poco de tristeza para estar en su punto. El amor es estar en el fondo de las verdades más simples. ¡Qué bello este poema! Esa es la única razón para decir hoy Caronte, Virgilio, Caronte, barquero de Virgilio, boda de Dante, no le recibas la moneda al poeta, aún le queda un saldo de amor entre nosotros, dile que se devuelva por los esteros de sus versos que hay una súplica de abrazos que lo esperan. Álvaro Burgos Palacios, voy a plagiarte, a usar tus palabras como el día del lanzamiento de mi libro. Alvarito, que Dios te bendiga y que conste que la bendición de un atero vale el doble. Muchas gracias. Muchas gracias.